Un equipo de 24 horas llega al sitio donde cayó el helicóptero de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Fuera de peligro el tripulante que sobrevivió al accidente del helicóptero en Huigra. Personas privadas de la libertad y ecuatorianos con discapacidad inauguran las elecciones seccionales 2014. Garantizar así el derecho que tienen las personas privadas de la libertad para ejercer su derecho al voto. Sigue la repartición de paquetes electorales en el interior de cada provincia. Cerca de 400 presos del penal García Moreno de Quito son trasladados a la nueva cárcel de La Tacunga en Cotopaxi. El presidente Correa cierra definitivamente el penal García Moreno. De lo peor que puede lograr el género humano al tratar de esta forma a las personas privadas y de la libertad. Para el clásico del astillero en el Barcelona retorna Juan Carlos Paredes y Federico Nieto sigue en duda. Mientras que en Emelec aún no se conoce si jugará Marcos Mondaini. Y en corto un error ortográfico movilizó a la delegación electoral de Pichincha. Además nos adelantamos al clásico del astillero con dos de sus jugadores. Con mi marimba voy a ganar este clásico del astillero. Que se enfrentan en nuestra cancha. Buenas noches amigos bienvenidos a 24 horas. El país está listo para elegir el domingo a las autoridades seccionales para el periodo 2014-2018. Estamos en silencio electoral y en ley seca. Hola Diana. Hola Milton, amigos muy buenas noches. Ya hablaremos de las elecciones. Empezamos la emisión de hoy con el accidente del helicóptero presidencial. La tragedia en Huigra. La unidad investigadora del accidente del helicóptero Drup de la Fuerza Aérea llegó al lugar del siniestro para indagar las causas de este accidente. Mientras que en la mañana en una ardua tarea, socorristas retiraron los cadáveres de los tres militares fallecidos. Armados con botas para no resbalar, sorteando el lodo, las rocas y siendo recibidos por la lluvia, treparon a pie casi dos elevaciones. Llegar hasta San Roque para retirar los cuerpos de los oficiales fallecidos este jueves por la tarde en el accidente de un helicóptero Drup fue difícil, pero no imposible para sus propios compañeros. Ese día, agentes de las Fuerzas Armadas y moradores del sector de Huigra pudieron solo rescatar al único sobreviviente del incidente. Por el mal tiempo y porque ya llegó la noche, tuvieron que suspender las operaciones, pero hoy, a las seis en punto de la mañana, salió el primer grupo de rescatistas. Ellos iban por los fallecidos. Luego de 25 minutos en carro y dos horas a pie, en el camino nos encontramos con la camilla improvisada que usaron para transportar al capitán Fabián Pasos. Sí, ahí se encuentra sangre, tiene que ser del herido. ¿Se ayuda a cargarlo? Sí, ayuda, es casi 50 metros, pesaba. Cerca estaban los cuerpos del teniente Jorge Luis Flores, el sargento Cristian Hunda y el capitán Héctor Caicedo. Tragedia que en lucha a la patria, en lo personal, es un fuerte golpe. Usted sabe lo que es cuatro años trabajar con una persona muy querida, muy alegre, muy jovial, Héctor. Un niño de dos años, su esposa. Y bueno, que suceda esta tragedia. ¿Usted regularmente viajaba en ese helicóptero presidencial? Es el helicóptero presidencial, o sea, es el equivalente a Legacy en helicóptero. El lugar donde se accidentó el helicóptero queda a 500 metros del sitio donde estoy parada en este momento. Por la cantidad de neblina y por lo difícil que es acceder allí, se nos prohibió el ingreso. Por seguridad, como norma de seguridad, inicialmente hasta estar. En San Roque también encontramos a la persona que llegó primero al lugar del incidente. Fue el fuerte olor a gasolina lo que lo atrajo hasta este sitio. Lo que yo me encuentro es con llamas nada más. Y el señor que me llamaba. ¿Qué le decía? Él me decía, ayuda. Él estaba normal. Él conversaba. Yo le pregunté el nombre a él. Dijo que se llamaba Fabián Pasos. ¿Él qué decía? ¿Qué le decía? Él y yo le pregunté de dónde salieron. Le pregunté yo, dijo de Guayaquil. ¿Y de dónde se iba? A la Tacunga. En esa manera me contestaron. ¿Le dolía algo? Claro, estaba rota la canilla, aquí el brazo derecho. En el trayecto se dio un gesto de solidaridad por parte de los moradores de Huigra. Agradecieron el trabajo de los rescatistas con café y pan. La unidad de investigadores llegó al mediodía de este viernes. La diligencia se realizó sin acceso a la prensa. Dayana Monroy, 24 horas. Y el capitán Fabián Pasos, único sobreviviente del accidente aéreo, salió con éxito de su operación. Pasos, quien resultó con cuatro costillas rotas, además del brazo y uno de sus tobillos, deberá permanecer un mes internado. Cerca de tres horas duró la intervención quirúrgica a la que fue sometido la tarde de este viernes el capitán Fabián Pasos, el único sobreviviente de la tripulación que viajaba en el helicóptero Drup de la FAE, que cayó la tarde de este jueves en Huigra, provincia de Chimborazo. Luego de ser rescatado, Pasos ingresó la madrugada de hoy a una casa de salud en Guayaquil. Presentaba cuatro costillas rotas, una fractura expuesta y luxación del tobillo y el antebrazo roto. Según el director de la clínica, el paciente está fuera de peligro y nos explica cuál fue el procedimiento realizado. Alinear los huesos y fijarlos con una placa de titario con tornillos. Y luego lo mismo, lo del tobillo, enderezar el tobillo, ponerlo otra vez en su puesto y fijarlo con las placas. El especialista señala además que a Pasos le tomará cerca de cuatro semanas recuperarse y que deberá hacer rehabilitación para poder sanar completamente su fractura en el pie. Vamos a repetir ciertos exámenes a las 24 horas. Tanto el capitán Pasos como sus familiares prefirieron no dar declaraciones a la prensa. Quienes sí lo harán, se espera en las próximas horas. Serán delegados de la Fuerza Aérea. El capitán de la Fuerza Aérea, Fabián Pasos, permanecerá hasta pasadas las 20 horas en observación para luego ser trasladado hasta una habitación especial y continuar con los exámenes correspondientes en esta casa de salud. Johanna Ramos, 24 horas. Y está previsto que lleguen a Quito los cadáveres de los tripulantes del helicóptero accidentado en Huigra. Vamos a la base aérea con Andrés Amaniego para que nos informe. Andrés, buenas noches. Cuéntanos si llegaron los fallecidos. Gracias, compañeros. Amigos, muy buenas noches. Aún no llegan los cuerpos de los tres militares que sufrieron un accidente en la zona de Huigra, en la provincia de Chimborazo, el día de ayer. Se espera que los cuerpos arriben a las 9.30 aquí a la base aérea Mariscal Sucre. Ya en el salón dorado de esta base aérea se instaló la capilla ardiente, donde recibirán los homenajes militares. La ministra de Defensa anunció que los tres militares serán considerados como héroes de la patria. Ahora las investigaciones están a cargo de la Junta Integrada por miembros de las Fuerzas Aéreas y del Ministerio. Ellos emitirán un informe que será público cuando se terminen las investigaciones en este caso. Les recordamos, los cuerpos de los tres militares que fallecieron el día de ayer aún no arriban a la ciudad capital. Llegarán pasadas las 9.30 aquí a la base aérea Mariscal Sucre. Esta es la información que se genera a esta hora de la noche. Regresamos con ustedes, compañeros, que tienen más información. Muy buenas noches. Buenas noches, Andrea. Estaremos pendientes. Y el accidente en Huigra destapa una vez más la polémica por la compra de siete de estos helicópteros tipo Druff a la India en 2008. Uno de ellos, el que se acaba de accidentar, había sido acondicionado para uso del presidente, convirtiéndose en el segundo helicóptero de esta flota en accidentarse. Se trata de una nave multipropósito que empezó a operar en el país desde mayo de 2009. Pocos meses después, en una demostración de la flota aérea de la FAE, el 28 de octubre de 2009, uno de estos helicópteros se desplomó frente a todos los presentes. Desde entonces, no pararon los cuestionamientos y la prensa registraba la preocupación en varios artículos. Incluso medios internacionales hablaban de que una flota entera de estas aeronaves en la India había sido dada de baja en 2006 por problemas técnicos. Yo estoy seguro que varias turbinas de esos helicópteros no son de fabricación 2008. No obstante, tras las investigaciones del primer siniestro de una de las siete naves en 2009, se confirmó que la causa no fue una falla técnica y que los seis helicópteros restantes se encontraban en perfectas condiciones. Este accidente, dice la Junta Investigadora, se atribuye al factor humano. Se trata de helicópteros de 5.500 kilogramos de carga máxima destinados para operaciones de rescate y patrullaje, con capacidad para 15 pasajeros, que puede elevarse hasta 21.000 pies. De los siete helicópteros Druff, que Ecuador le compró a la India en más de 50 millones de dólares, dos se han perdido en aparatosos accidentes. Gisela Bayona, 24 horas. Este viernes se inició el proceso electoral para las personas privadas de la libertad en todo el país. En los 54 centros de detención se llevaron a cabo las elecciones para las que estuvieron habilitadas más de 5.000 personas sin sentencia. Pasadas las nueve de la mañana, Freddy Eli se convirtió en la primera persona privada de libertad en ejercer su derecho al voto, dentro del nuevo complejo carcelario de Guayaquil. Para ellos es un voto obligatorio, porque están en goce de sus derechos de participación al no tener la sentencia condenatoria. A nivel nacional son 5.698 personas privadas de libertad que están empadronadas para votar en 44 centros de rehabilitación social y repartidos en 57 juntas receptoras del voto. La mayor población carcelaria que puede cumplir su derecho al sufragio está en Guayaquil. Son 3.353 personas. De hecho, el próximo domingo, estas son las primeras actas que se procesan. El día de hoy se ponen en sobrecerrado, se sellan los paquetes y se le entrega a las Fuerzas Armadas. Mientras en Quito, fueron 384 personas privadas de su libertad que estaban habilitadas para votar, de las cuales 180 lo hicieron esta mañana en la cárcel de mujeres del Inca. Garantizar así el derecho que tienen las personas privadas de la libertad para ejercer su derecho al voto. El proceso se llevó a cabo sin contratiempos durante esta jornada. Ante la mirada atenta de observadores internacionales que se aprestaban a levantar un informe. Venimos trabajando desde el mes de noviembre con el Consejo Nacional Electoral para levantar el padrón de las personas privadas de libertad que van a consolidar su derecho a votar. Así se cumplió la cuarta vez que los presos sin sentencia fueron a las urnas. Desde que está vigente la Constitución de Montecristi. Jorge Rodríguez, 24 horas. Y se inauguró el proyecto piloto voto en casa para las personas con algún tipo de discapacidad en las ciudades de Ibarra y Otavalo, en la provincia de Imbabura. Participaron miembros del ejército y la policía, así como integrantes de las juntas receptoras del voto y representantes de UNASUR. 19 son las personas beneficiadas del nuevo proyecto piloto voto en casa que permitirá acceder al derecho de sufragar desde la comodidad de su domicilio. A ciudadanos imposibilitados de trasladarse directamente a las juntas receptoras del voto. 30 años, ya no he podido salir. Muy bueno que hayan hecho esto para todas las personas como yo. Tienen derecho a todo. Esa es la satisfacción más grande que he sentido. Este proceso contó con la participación de observadores nacionales e internacionales como representantes de la UNASUR, Policía Nacional y el personal del ejército ecuatoriano. Aquí en la provincia de Imbabura es la primera vez. Un total de 19, 11 aquí en la ciudad de Ibarra y 8 en la ciudad de Otavalo. Son personas mayores de 65 años. Acompañamiento que corresponde a todas las actividades oficialmente organizadas. El único requisito solicitado a los beneficiarios es su credencial para votar. Con cámaras de Viven Bermeo, Víctor Romaza, 24 horas. El Centro de Exposiciones Quito es la base de operaciones del sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Vamos en directo hasta ese lugar. María Gracia Acosta está para contarnos los detalles respecto a la información que llegará a este punto y cómo están los preparativos para el domingo. Hola María Gracia. ¿Qué tal Milton amigos? Muy buenas noches. Pues precisamente este, el Centro de Exposiciones Quito, es el centro neurálgico para el proceso electoral que viviremos el próximo domingo 23 de febrero. Es acá donde llegará toda la información y donde se totalizarán los resultados, específicamente del escrutinio oficial. También de conteo rápido con las máquinas que nos prestó por otra ocasión la Junta Electoral de República Dominicana y también por vez primera los resultados del voto electrónico que se aplicarán en la provincia de la SUAE con tecnología argentina, en la provincia de Santo Domingo de los Sácheras con tecnología venezolana y en dos juntas de la Morita, provincia de Pichincha, con tecnología rusa. Aquí aún el personal del CNE está poniendo a punto todo para que el domingo podamos los medios de comunicación y usted conocer los resultados de todo eso. Y precisamente respecto a la organización del proceso electoral le contamos que ya todas las provincias del país tienen el material electoral, es decir, los kits que contienen las papeletas y entre otras cosas los biombos. Hoy fue enviado el material de los cantones rurales de la provincia de Pichincha. Veamos, le presentamos un informe. Sale un camión cargado y entra otro, entonces se reinicia el proceso. Las cajas que contienen el material electoral, es decir, papeletas, actas y demás, fueron previamente organizadas por cantones y recintos. Pichincha es la última provincia para el reparto. Como manda el ciclo electoral, nosotros ya estamos repartiendo el paquete electoral. Los camiones hacen un recorrido y pasan por cada parroquia, por cada junta receptora del voto, entregando el material electoral correspondiente. En Pichincha son en total 7.264 juntas receptoras del voto. Las del sector rural y de cantones alejados recibieron y continuarán recibiendo hoy los paquetes. Además, la autoridad electoral destinó a esta provincia 256 máquinas de conteo rápido. Con su respectivo escáner, ¿no? Estas cajas corresponden a la totalidad del material electoral de las parroquias urbanas del Cantón Quito. Su entrega se realizará este sábado a partir de las 7 de la mañana. Esto, según los encargados, sería alrededor del 15% de la totalidad del material. Las cajas quedan aquí bajo la custodia de las Fuerzas Armadas. Además de eso, Mongar tiene gente de confianza. En actividades como esta, estuvieron presentes también los observadores de la UNASUR, quienes recogen información, verifican procedimientos y preparan nuevas recomendaciones. Aquí en el Centro de Exposiciones Quito, todavía los medios de comunicación también continuamos poniendo a punto el set y también las computadoras desde donde transmitiremos la información que llegue acá el día domingo, donde se realizarán varios boletines y también donde conoceremos resultados de conteo rápido y del escrutinio oficial. Hay justamente 200 computadoras, más o menos, donde varios operadores podrán darnos esta información. Esto es lo que podemos contarlos desde aquí, el Centro de Exposiciones Quito. Ahora, Diana, tú continúas con más información en estudios. Muy buenas noches. Así es. Gracias, María. Gracias. Buenas noches. Asimismo, en medio de una fuerte custodia militar empezó el despacho de los 9,666 kits electorales en Guayas. Desde la delegación electoral en Guayaquil hacemos contacto con Julio César Saona para que nos cuente sobre la distribución de este material a usarse este domingo. Julio César, muy buenas noches. Gracias, amigos televidentes. Buenas noches. Así es, pues, en los exteriores de la delegación provincial del Guayas podemos ver que hay gran cantidad de camiones que obviamente van a trasladar los equipos electorales hasta los distintos cantones de la provincia del Guayas. Hay que destacar una cosa importante y es que se tiene previsto que esta actividad dure hasta las 3 de la madrugada de este día sábado. Todos los equipos electorales están siendo custodiados por integrantes de las Fuerzas Armadas. Pero nosotros para esto les hemos preparado un informe respecto a este tema. Tres de la tarde en punto y salía el primer camión con el material electoral hacia Playas. Un segundo lo hacía hacia el Cantón El Empalme. Y es que desde hoy empezó la distribución de los recursos que serán utilizados para las elecciones seccionales de este domingo. Continuará a lo largo de la tarde y la noche y mañana a las 5 de la mañana comenzaremos el envío de los camiones para Guayaquil y el Cantón Durán. Y es que se espera que 2.270 kits electorales sean repartidos a los 111 recintos de sufragio. Cantones como Palestina, Santa Lucía, Daule, Pedro Carbo serán los que reciban los paquetes electorales. Todo lo que es Cantón, los camiones que sean necesarios, acaba de salir uno y progresivamente van a continuar saliendo. A la hora de la movilización, tanto trabajadores del Consejo Electoral y militares, eran los encargados de custodiar las cajas del material electoral, que serán enviadas a distintos puntos de la provincia hasta la madrugada de hoy. Son aproximadamente 9.666 kits electorales, los que serán repartidos en el Guayas. Inauguraremos nosotros aquí en el obelisco, antes de las 7 de la mañana, el proceso electoral y arrancará en toda la provincia de manera simultánea. Cada uno de los implementos electorales contiene las papeletas de votación, las actas de escrutinio, biombos, fundas y otros materiales que serán utilizados el día de los comicios. Bueno, se tiene previsto que para primeras horas de este sábado, tanto los recintos de Guayaquil como del Cantón Durán reciban los equipos electorales, para que ya estén listos para los comicios de este domingo. ¿Es cuánto podemos informar desde acá? Nosotros le damos paso a estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Julio César. Gracias. Y en la provincia de la Azuay, donde por primera vez el voto será automatizado o electrónico, comenzó muy temprano la distribución de los kits electorales y los equipos informáticos. Iván Rodríguez informa. Desde las 5 de la mañana comenzó la distribución de los 2.156 kits electorales e igual número de máquinas que servirán para el voto electrónico en toda la provincia de la Azuay. La distribución y resguardo de este equipamiento está a cargo del personal militar. Bueno, este es un proceso nuevo, es un proceso diferente, entonces nosotros queremos tener cierto tiempo para reaccionar ante cualquier contingencia que se pueda presentar. Por esa razón salimos el día de hoy con todo el despliegue ya. Por otro lado, las personas privadas de su libertad fueron las primeras en ejercer su derecho al voto. En Cuenca son 241 personas que sufragaron hoy en los tres centros de internamiento, de mujeres, de varones y adolescentes infractores. El proyecto de voto en casa para personas con capacidades diferentes también se puso en marcha este viernes. Hemos visto en el caso del centro de rehabilitación de mujeres que se demoran más o menos entre un minuto, un minuto y medio cada una de las votantes para ejecutar ya el sufragio. El proceso se desarrolla hasta el momento con total normalidad en Cuenca y el Azuay. Y el Ministerio de Educación informa que el lunes 24 de febrero solo se suspenderán las clases en los establecimientos educativos del país que funcionen como recintos electorales el domingo. Por ende, las instituciones que no correspondan a recintos electorales tienen clases normalmente. Más noticias. El presidente Rafael Correa visitó el penal García Moreno desde donde fueron trasladados más de 300 privados de libertad al nuevo centro de rehabilitación de Cotopaxi. Correa, en un acto simbólico, entregó la boleta de excarcelación de Eloy Alfaro a sus familiares. Con más de un siglo de historia, testigo de la criminalidad y de miles de procesos judiciales, el telón del ex penal García Moreno cayó este viernes en presencia del presidente Correa y de familiares del ex primer mandatario Eloy Alfaro y de las víctimas de la hoguera Bárbara. De lo peor que puede lograr el género humano al tratar de esta forma a las personas privadas de la libertad. Luego del traslado de más de 300 privados de libertad esta madrugada a Cotopaxi, el jefe de Estado aprovechó para visitar por la tarde el ex penal y la celda 13 que ocupó Eloy Alfaro. Posteriormente, en un acto simbólico, entregó a los familiares de Alfaro y de cinco personas más víctimas de la hoguera Bárbara sus boletas de excarcelación que nunca fueron tramitadas. Y sentimos que nuestros familiares ahora van a estar más tranquilos y de hecho nosotros vamos a insistir en que esto se declare crimen de Estado. En ese marco, el primer mandatario cerró el ex penal García Moreno, donde está previsto construir un hotel cinco estrellas y un museo. Un proyecto de atracción turística como parte de esa recuperación del centro histórico. El cierre definitivo y simbólico del ex penal García Moreno se hizo aún cuando todavía falta trasladar a centenas de privados de la libertad hasta el nuevo centro de rehabilitación de Cotopaxi. Por otra parte, el presidente Correa recorrió este viernes el lugar donde se edifica el Hospital Docente de Calderón en Quito, en un área de 32 mil metros cuadrados y con una inversión de 38 millones de dólares. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Y el nuevo centro de rehabilitación de Cotopaxi ya alberga los primeros internos que fueron trasladados hoy desde el penal García Moreno de Quito. Pasadas las tres de la mañana de hoy, inició el traslado de 351 privados de libertad desde el ex penal García Moreno hacia el nuevo centro de rehabilitación social regional ubicado en La Tacunga. Aquí se encuentran personas que por alguna motivación han infringido la norma, pues tienen una sentencia, todos se encuentran dentro de un mismo nivel. Estos internos ocupaban los pabellones C y E del ex penal y aunque su traslado estaba previsto primero para mediados de marzo, se adelantó y así seguirá progresivamente. Está previsto hasta finales del mes de marzo, una vez que culmine las adecuaciones en el nuevo centro. En este operativo participaron cerca de 400 policías que dirigieron a los internos hasta los 12 buses que se ubicaron en el sector de San Roque en el centro de Quito. Ya a las seis de la mañana, el movimiento inició en la provincia de Cotopaxi, cuando los buses ingresaron al nuevo centro carcelario, en medio del asombro de los moradores de Saquisili y La Tacunga, ya que según ellos la construcción de este centro de rehabilitación aún no ha concluido. No tienen las medidas de seguridad necesarias para que albergue a los señores que están privados de la libertad. La Policía Nacional procederá a dar seguridad a la parte externa, para esto está destinado un señor oficial superior, un subalterno y 60 policías. El traslado desde Quito continuará esta tarde, mientras que los familiares de los internos ya empezaron a retirar sus pertenencias del ex penal. Andrea Romero, 24 horas. En lo que va de este año, la Policía Nacional ha resuelto cuatro casos de microtráfico en Galápagos. Hasta el momento cuatro personas han sido detenidas y dos menores aislados. Gracias a la colaboración de la comunidad en Puerto Baquerizo Moreno, la capital de Galápagos, en menos de un mes, cuatro casos de microtráfico de sustancias de estupefacientes fueron resueltos por la Jefatura Antinarcóticos de la Policía de Galápagos número 20, de los cuales hoy están cuatro personas tras las recas y dos menores aislados. La Policía Nacional está muy pendiente del ingreso y salida de estas sustancias que de una u otra manera están afectando a la seguridad ciudadana, especialmente afectando a los niños, a los jóvenes. La Policía presentó las evidencias del primer caso a un joven de 19 años, a quien en su pantalón fue encontrado 40.7 gramos de marihuana, divididos en varias fundas, posiblemente para la venta. Para el segundo caso, hay un detenido. Se logró el allanamiento de una vivienda en donde se encontró plantados en baldes blancos tres arbustos de marihuana, según la policía, posiblemente sevilleros. Mientras que dos personas fueron detenidas al retirar un parlante de la oficina de carga de una aerolínea, en su interior habían 215 gramos de marihuana, 45 gramos de base de cocaína. Cuando se acercaron a retirar las encomiendas, en presencia de los hoy detenidos, se procedió a abrir y se pudo determinar que en el interior de un parlante de equipo de sonido se encontraban 215 gramos de marihuana y 45 gramos de base de cocaína. Los dos menores de edad aislados son el resultado de un operativo en un colegio de la localidad. Ellos poseían en una caja de fósforos 2.2 gramos de marihuana. La Policía Nacional intensifica los operativos precautelando la vida e integridad, en especial de los menores y los adolescentes. Desde Galápagos, Carlos Macías, 24 horas. Y hoy culminó el plazo para la inscripción del registro escolar público. El Ministerio de Educación alista un plan de contingencia para quienes no pudieron cumplir con este requisito. Hasta las 20 horas de hoy, las 61 sedes habilitadas en Guayaquil para la inscripción del registro escolar público abrirán sus puertas. Hoy culmina el proceso que inició el pasado 20 de enero y que los padres de familia deben cumplir para que sus hijos puedan ingresar por primera vez o deseen reingresar al sistema de educación fiscal. En el distrito Portete, la jornada se realizó con total normalidad. Ahorita ya me dieron el certificado para ya pilas a matricular. En el distrito Jimena 1, hasta la mañana de este viernes, se inscribieron más de 9 mil estudiantes. Ya lo vine inscribiendo a mis nietos. Es muy rápido todo así. Se ha atendido más usuarios de los que se tenía esperado. Entonces sí han asistido los usuarios con relativa normalidad. En esta segunda parte del proceso, más de 220 mil estudiantes del ciclo Costa se han inscrito. De esa cifra, el 40% proviene de un establecimiento particular o se está reinsertando al sistema educativo público. El trámite no toma más allá de 10 minutos. Una vez que el padre de familia tenga este certificado de inscripción, deberá esperar hasta el 1 de marzo para saber con exactitud qué establecimiento educativo le fue asignado a su representante. Aunque el registro se ha cumplido, según lo esperado, el Ministerio de Educación alista un plan de contingencia para aquellos padres que no pudieron cumplir a tiempo con este requisito. La información exacta a la subsecretaría con el Ministerio de Educación la establecerán para que se socialice adecuadamente. Los cambios de instituciones de fiscal a fiscal por cambio de provincia o de distrito en la ciudad de Guayaquil se atenderán a partir del 1 de abril. Joana Ramos, 24 horas. En Guayaquil se vive un ambiente de clásico del astillero. Mientras los aficionados hacen pronósticos, los técnicos de Emelec y Barcelona definen el 11 que es el ideal que pondrán en la cancha la tarde de mañana. Para este compromiso en Barcelona Sporting Club no estarán Pablo Saucedo y Damián Lanza, ambos jugadores por suspensión. Mientras que Federico Nieto estaría en duda hasta último momento. Vino un rato al campo ahí, así que vamos a ver cómo va evolucionando. Uno siempre es positivo porque quiere jugar estos tipos de partidos. El posible 11 sería con Manguera en el arco. Paredes, Pepino, Checa y Jason Domínguez en la defensa. Bolaños, Matías Ollola, Saritama y Mota en el medio sector. Penilla y Laurito en el ataque. Mientras que el cuadro azul iría con equipo completo, ya que el delantero Marcos Mondaini entró a la lista de convocados. Aunque se espera su recuperación hasta horas antes del partido. Tener esa clase de jugadores que lo acompañen es importante porque la mayor cantidad de gole que hice fue gracias a mis compañeros. La alineación eléctrica sería con Drer en el Pórtico. Narváez, Achilier, Nasuti, Bahuí serían los defensas. Lastra, Gaibor, Burbano y Jiménez, los volantes. Miller, Bolaños y Denis Estracualurzi, los delanteros. A lo que se refiere a las estadísticas en el estadio monumental entre toreros y millonarios. Existen 60 partidos jugados por campeonato nacional con un balance de 18 victorias para Barcelona, 26 empates y 16 triunfos de Melec. Aquiles Martínez, 24 horas.